Y esto impide que se realicen las patrullas aéreas con los helicópteros de gendarmería, lo cual permitiría no solamente un apoyo logístico, sino también una mejor visual de todo el ámbito. ¿Están buscando solamente a estos tres sandinistas? Solamente a estos tres sandinistas y con el riesgo que conlleva ya con más de 20 personas en la montaña de las patrullas, con el riesgo de sobre accidentes, porque a las condiciones climáticas que hay, también hay que tener la precaución por la gente que está subiendo la montaña. Recordemos que tardan más o menos 6 a 7 horas en llegar hasta el refugio y en ese lugar que está colapsado hay de 2 a 3 metros de nieve, digamos. O sea, también hay que tener la precaución para los mismos rescatistas. Claro. Marcelo, ¿cuál es el último registro y de cuándo que tienen de los tres chicos? Del día jueves. El día jueves tuvieron una comunicación corroborando que según ellos habían registrado a la entrada al parque, estarían bajando el día viernes. Al día viernes, al no tener noticias de ellos, bueno, ya se dispara el operativo de rescate, de búsqueda de rescate. El viernes mismo no se pudo subir por condiciones mucho más adversas de las que hay hoy. El sábado tampoco y el domingo a primera hora ya subieron las patrullas. Por supuesto que existe la esperanza, por eso lo están buscando, pero ¿existe también la posibilidad concreta de que estén en algún lugar refugiados? Esa es nuestra mayor esperanza, que hayan optado por un camino alternativo, que hayan elegido una vía de escape no habitual, digamos, por uno de los cañadores o por el bosque mismo y que finalmente podamos encontrarnos y quedarnos todos mucho más tranquilos. ¿Eran jóvenes que tenían experiencia? ¿Tienen este dato, Marcelo? ¿Si tenían realmente experiencia o si conocían el parque? En realidad sí, yo tenía experiencia de montaña previa e incluso, bueno, en el registro, cuando se realiza el registro de acceso al cerro, bueno, se hace una requisa de ropa y tenían ropa técnica y tenían todos los insumos como para estar en la montaña en esta época de la noche. Tenemos entendido que sus familiares que son de Mar del Plata están yendo para, bueno, estar cercano de la búsqueda. ¿Vos podés darnos a conocer las identidades de los chicos? ¿Podés hacerlas públicas? En realidad nosotros en el Parque Nacional estamos con una cautela, digamos, informativa en ese sentido, no revelamos las identidades hasta que llegue la familia a esta zona y ellos mismos puedan dar a conocer los nombres y las identidades básicamente de los montalistas.